Hola muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de The Long Dark Supervivencia extrema En el capítulo anterior lo dejamos en una zona que descubrimos La zona del aserradero Así que hoy lo que nos queda es investigar a fondo Intentar conseguir varios ítems Lootear alguna casa O dar con algún refugio, ¿vale? Así que chicos, vamos allá Parece que es una casa derruida Con lo cual no vamos a poder hacer nada justamente allí Parece, me da a mí que no Pero lo vamos a intentar, vamos a intentar dormir Descansar ahí No entiendo, tío, como a esta tía le gusta dormir Tanto, no lo entiendo O el frío le da mucho sueño O no sé por qué Está muy débil No entiendo, no entiendo por qué Aquí casas, tío Aquí espero poder pasar la noche en alguna de estas casitas Efectivamente esta casa está rota Efectivamente ya Ya, demasiado Pero aquí sí que podríamos entrar ¿Qué es esto? Aquí tenemos calefacción, en serio ¿Tenemos calefacción o algo? Ahí están los retretes Y tres casas para investigar Vamos hacia adentro Otro candil, tío, perfecto, tío Perfecto Me ha salvado la vida, tío Me ha salvado la vida Esperemos que esté Bueno, combustible poquito Pero podemos investigar un poquito más, ¿no? Esto de aquí Venga, periódico, tío Venga, periódico Cógelo ya, hombre Cógelo ya Sin perder tiempo, tío Uf, bidón de caroseno, tío De puta madre, tío Muy bien Muy bien Ahora sí que podemos rellenar lo que es el candil Esto que es Refresco, vale Otra caja de metal Bueno, un gorrito Una barrita energética Venga, venga Perfecto Por aquí nada más Por aquí que tampoco Por aquí no hay nada Vale, vamos a la siguiente casa, ¿no? Venga, vamos a la siguiente casa Este juego realmente, chicos Es un agobio Pero tremendo, ¿eh? No os podéis imaginar ¿Qué es esto? No, una piedra, vale Una piedra aquí ¿Qué es lo que hay? ¡Hostia, tío! La palanqueta ¡Hostia, la palanqueta! ¡De putísima madre! Con esto ya vamos a poder abrir Todas las taquillas que veamos Todas las taquillas cerradas Con candado, evidentemente Buah, me ha venido Me ha venido genial, ¿eh? Genial Vale Contenedor de plástico Sin nada Evidentemente sin nada Vale, ¿cómo no, no? Un libro Que podemos usar como yesca Esto es unos zapatillas deportivas Esperemos que estén mucho mejor Que las que teníamos Leña de cedro No, nada, nada Guantes Guantes de esquí estropeados A ver si podemos repararlo Y a ver si son mucho más potentes De los que tenemos, ¿no? Y poco más Aquí poco más Bueno, chicos Pues ya hemos registrado Todas, todas, todas Las cabañas que había aquí Vale, chicos Pues vamos a ir Aquí parece que hay un camino La estamina de nuevo por los suelos Tengo sed de nuevo Tengo sed de nuevo Acabo de beber un zumo de naranja Y sigo teniendo sed Falta una hora para que amanezca Y entiendo que por aquí Está dibujado el camino Con lo cual podemos encontrar algo Esperemos Esperemos que ¿Qué coño? Una ventisca de nieve No me jodas, tío No me jodas ¿Qué es esto? Nada Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Un oso, tío Un oso No me jodas Un oso, tío Y ahora temo por el oso Tío Ven a encender el candil Temo por el oso primero Porque si enciendo el candil Puede ver el candil Y venir O podemos asustarle Con el Con el No, porque esto no es fuego, tío Esto no es fuego Y por aquí no podemos asustarle Por ahí hay también un lobo Hay aquí otro lobo Hay aquí otro lobo Me cago en la puta Me cago en la puta Hostia, tío Voy a correr para allá Como un loco Porque tengo las terminas muy mal Pero El oso ya Ahí está el lobo Hay un lobo No, eso es un tronco Me cago en todo Tío, estoy súper nervioso, tío Parece que he sobrevivido una noche Sí, una noche Una noche He sobrevivido Pero ten cuidado Que como del oso Te pego un salpasito Te deja fritito, eh Vale, tío Nada, nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero ya Pero ya, o sea A la de tres Una, dos, tres Y la tía no me corre La tía no me corre Con las terminas por los suelos Es un miedo que tengo brutal Lugar descubierto Claro Sí, claro Claro de los cojones, tío Si está lleno de bicho Está lleno de bicho Sigo teniendo sed Por ahora se mantiene Lo que es el nivel de sueño Y el nivel de hambre La musiquita ahí Como diciendo Ha descubierto un sitio nuevo Bien por ti Bien Sí, sí Bien por mí Una polla Esto está lleno de bichos, tío Joder Vale, ¿para dónde voy? Porque por aquí Hay una cueva Una cueva ahí Por favor, una cueva No Qué va, no Esto, qué va Por ahí no se puede escalar Qué va, qué va, qué va Qué va, ni de coña Es una piedra, tío Creí que había un boquete Pero qué va, qué va, qué va Venga Seguimos por aquí Ahora prácticamente Me he desorientado un poco Porque claro ¿Qué te pasa, hija? Tienese Venga, tenese Tranquila, aguanta un poco más Me he desorientado un poco Por la vuelta tan grande que he dado Es que he dado una vuelta tremenda, tío Vale, en el claro habrá una cabaña Un refugio Bueno, pasando por aquí igual Qué pedazo de vuelta, tío Pasando por aquí igual damos a otro camino Y ese camino podrá dar A un refugio, supongo No lo sé Un oso Madre mía, tío Los lobos Los lobos, mira Bueno, un lobo te pega un bocado Y te revienta Pero un oso ya Un oso ya no sé cómo coño Y vamos a irnos de él O sea, cómo vamos a zafarnos de él, tío Pues nada, chicos Vamos a continuar por aquí A ver si por aquí encontramos un camino Un sendero Que por ahora no ve absolutamente nada Solamente claro Que nos acaba de mencionar Pero Podemos apagar ya el candil Sí, perfecto, tío Perfecto Gruñido, ¿por qué? Por saltar un tronquito ¿En serio? Te has hecho daño, nena Te has hecho daño Ay, Dios mío Más lobos Más lobo o es un tronco Espérate No, no, coño Es un lobo No, no es un tronco Yo qué sé lo que es eso Venga, vámonos de aquí, hombre Venimos justamente de allí Desde aquí no se ve Lo que es el letrero Que avisaba que era Una zona de No será este, ¿no? Esto que es lo que es Chicos, hemos dado con el faro Hemos dado con el faro, chicos Hemos dado con el faro Perfecto En el faro En el faro Está el rifle de caza No sé cómo Pero hemos dado con el faro Vale, entonces Allí hay algo No sé lo que es Pero bueno, yo me voy por pata Por aquí A ver Tenemos mucho frío Aguanta, aguanta, aguanta Queda menos de una hora Para que amanezca Aguanta, nena Que lo conseguimos Que lo conseguimos Hazme caso, lo conseguimos Bueno, ya podremos cazar ciervos Ya podremos Evidentemente Coger todo tipo de carnes Pero llevamos 32 kilos En lo alto Con lo cual Vamos a abrir una latita Ahora cuando lleguemos al faro Vamos a abrir una latita De, bueno De tomate O de habichuelas De lo que sea La vamos a calentar Y vamos a comer calentito Vamos a dormir caliente Y vamos a beber agua Vamos a coger mucha nieve Aunque dentro Evidentemente No se puede coger nieve Así que voy a hacer aquí Un campfire Y vamos a poner A ver si me deja hacer aquí El agua Y podemos derretir agua Por lo menos para tener No se Aunque sea 2 litros Tío, de agua Aunque la tía esta Cada vez que tiene sed Ya os aviso Que se pega unos sorbetes De agua Que más o menos El litro se lo pimpa O sea que si llega a ser whisky Esta tía es una borracha Una alcohólica Tremenda Bueno tío La de hostia Es que nos podemos haber llevado Con los lobos Y con los osos Una zona bastante jodida Creo que Es por ser de noche O sea La noche lo que atrae Son muchos animales Animales salvajes Y por el día Salen muchos menos Así que si salimos de noche Nos vamos a encontrar Muchos peligros Digamos Y si salimos de día Pues vamos a estar Mucho más tranquilos Torre de vigilancia forestal Hemos llegado chicos Ya hemos llegado Ya hemos llegado Por aquí No hay ningún cadáver Que yo vea ¿No? Para lutearlo Nada Vale Pues nada Vamos hacia arriba Vamos a intentar Ya como os digo Comer caliente Coger El El rifle de caza Munición Creo que llevamos Bastante poca O en casi nada Ahora lo veremos Y esperemos Que el rifle de caza Esté en buenas condiciones Que no tengamos Que repararlo ¿No? Perfecto Venga Cierro la puerta Eh Estaba aquí El rifle de caza Estaba aquí El rifle de caza Tío Estaba justamente aquí ¿Dónde está Mi rifle de caza Tío? ¿Dónde está Mi rifle de caza? La anterior partida Estaba aquí Tío Me lo han vislado O sea Me lo han vislado Un cuchillo de mierda ¿Qué coño? Dame el rifle de caza Tío Qué putada Coño Qué putada Yo vine súper contento To happy Tío Ya tenemos el cuchillo Madre mía Nada chicos Un auténtico tangazo Un auténtico tangazo Estos telas No me las puedo llevar Vamos a hacer fuego Vamos a comer caliente Y Decepción total Decepción total y absoluta Porque vamos a comer caliente Sí Vamos a dormir calientito Sí Pero ¿Dónde está Mi rifle? ¿Dónde está Mi rifle de caza? Chicos Cualquiera sale ahora Chicos Cierra Cierra Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Todas las horas que podamos Y más Y vamos a esperar Que la tormenta de nieve Pues pase de largo Vamos a dormir Vamos a poner 12 horas ¿Y ahora cuánto falta Para que amanezca? Cuatro horas Perfecto O sea que ya la ventisca De nieve ha pasado Tengo sed Venga Esta tía Es que esto Ya os digo chicos Esto es un numerito Cada dos por tres Agua Cada dos por tres Esto es poco un niño chico Dame agua Dame comida Tengo sueño Me cago en la puta Esto es un tamagotchi Tío Un tamagotchi gigante Bueno nada chicos Lo vamos a ir dejando aquí Segundo capítulo conseguido Segunda noche conseguida Creo que es la tercera noche Y nada chicos Dejadme en los comentarios Que os está pareciendo Esta forma de supervivencia Tan extrema Dejadme que os parece el juego Si queréis que continúe Con un tercer capítulo Espero que sí Porque a mi juego me encanta Chicos Un abrazo Nos vemos en el siguiente capítulo No me falléis Como siempre Chao Aleluya 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 El Señor Dejadme en el Espíritu Un abrazo Dejadme en el Espíritu Dejadme en el Espíritu Gracias.